BTS anunció su separación temporal. El grupo coreano de K-Pop anunció su separación aunque de momento dicen que será temporal. Los miembros del grupo realizarán proyectos en solitario. La noticia se difundió luego de que los propios miembros de BTS hablarán de sus planes para el futuro durante la cena de su noveno aniversario. Creo que deberíamos pasar tiempos separados para aprender a ser uno de nuevo. Espero que no veas esto como algo negativo y lo veas como un plan saludable. Creo que BTS se volverá más fuerte de esta manera, dijo J-Hope. Pero Suga dejó una cosa en claro, no es como si nos estuviéramos separando. De momento no es claro cuando se dará la mencionada pausa, pues la agrupación sigue adelantando la promoción de su más reciente álbum que se titula Approve y que es un recopilatorio de éxitos con un par de canciones nuevas. BTS fue formada en 2013 y desde entonces ha trascendido a todo el mundo, teniendo una de las bases de seguidores más fieles y grandes del planeta, conocida como BTS ARMY. Han tenido tres de sus álbumes liderando el Billboard 200. Si eres parte del BTS ARMY, ¿Qué opinas de esta pausa inesperada? Deja tu comentario. Suscríbete para más noticias de Rock y Pop en Vitrola Stereo. Vitrola Stereo Vitrola Stereo Vitrola Stereo Gracias.